Hola, buenas noches, Gustavo. Bueno, contame un poco esa jugada, cuando se murió el primer tiempo. Fue un pelotazo cruzado justo para el del Willy, y si no me tiraba no llegaba creo yo, y se me dio por suerte, pero esto es de todo, y todos hicimos el mismo esfuerzo durante todo el año, y merecidamente lo tenemos este campeonato. Cuando le ganaste el mano a mano a Rodrigo Bricio, ahí nomás pensaste en pegarle de una? Sí, fue lo único que se me ocurrió, y por suerte entró. Bueno, hubo que lucharla más de la cuenta me parece, ¿no? Sí, como estaba final, son trabadas, y hay que lucharla, porque adelante teníamos un rival bastante duro, pero por suerte se nos dio, como te decía. Felicitaciones por el campeonato. Muchas gracias.